¡Felicidades, Madre! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Madre! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felic ¡Ay, qué bonito, Harold! ¡Ay, cuántos laberintos, Nazarita, junto contigo, reña! ¡Cuántas rosas blancas ese día también nacieron! ¡Cuál sería el cura que le diría a su cuadrino! ¡El deber que ella tenía con su ayudada! ¡Que los diez mandamientos lo rezaba! ¡Enconociendo que tú tenías quien te cuidara! ¡Vean, que si tiene quien la cuide! ¡Cuanta aplausos, pájaro! ¡Y que los cumplan feliz, muy feliz! ¡Graciamos todos en esta reunión! ¡Y que los cumplan feliz, muy feliz! ¡Graciamos todos en esta reunión! ¡Y que los amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición! ¡Bendición de mamá! ¡Oye, bebé! ¡Bendición de papá! ¡Bendición de mamá! ¡Bendición de papá! ¡Que yo te vine a cantar esta canción! ¡Y que deseo mucha felicidad! ¡Que yo te vine a cantar esta canción! ¡Y que deseo mucha felicidad! ¡Bendición de papá! ¡Bendición de papá! ¡Bendición de papá! ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Por favor! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy te quiero regalar al dueño del sol y al mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que va a quedar lo que hay en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Para Maribel Dicino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video